Rochi RD y la perversa en un video señores comiéndose si y la misma perversa ha dicho ha dicho que Rochi es una rata y a Rochi que tú tienes que decirle es una rata pero aquí demuestra lo contrario la misma noche que ellos se fueron a la alcaldía ese mismo noche prácticamente la ubicó mi gente Rochi RD y la perversa en un video señores comiéndose si comiéndose yo me imagino la reacción de Yomel al ver todo este escándalo con su expareja señores yo pienso que la perversa debe al menos disimular un poco ya que no ha salido de una relación con Yomel no hace nada y la misma perversa ha dicho ha dicho que Rochi es una rata y a Rochi que tú tienes que decirle es una rata pero aquí demuestra lo contrario aquí demuestra lo contrario bueno eso es lo que ella dice señores eso es lo que ella dice señores esta ha sido la noticia del año real que sí esta ha sido la noticia del año uno cierra los ojos y vuelve y lo abre y se encuentra Rochi a la perversa comiéndose como alguien que no ha comido en tres días con alguien que tiene tres días sin comer señores verdad creen ustedes que sea por sonido o no sé por hacerle la maldad a Yomel porque bueno pero vean 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 lo que dice la perversa de Rochi oye dicen que tiene que divorciarse dicen que tiene que divorciarse señores pero que puestosa la perversa que puestosa pero en el movimiento para paralelo paralelo no hay privacidad Rochi se tira un peo y lo graban señores y lo suben a las redes pero vean lo captura vean lo captura de la perversa hablando con Rochi RD señores oiga que puestosa se ha puesto la perversa después de la mujer de tu casa voy yo oíste le dice la perversa dice Rochi está bien si bebé te quiero Rochi le dice júramelo ella dice lo juro loco por mi madre y mi hijo y si quiere te me ahínco dice la perversa dice Rochi demuéstramelo y pone un emoji a ella ustedes saben dice ella lo demostraré bebé pero señores lo que más me sorprende no es lo bueno lo que más nos sorprende no es los vídeos besándose ni nada de eso es ese amor que hay entre Rochi y la perversa creen ustedes señores creen ustedes que de verdad Rochi está en la perversa ustedes creen que de verdad Rochi le gusta la perversa yo creo que eso es para darle su salsa a Yomel y los tigres le han montado una pila al meloso pero una pila señores que lo han llamado hasta San Benardo ya ustedes pueden saber en mi opinión de ese amor de Rochi la perversa no es un amor correspondido no no de verdad que no ustedes dirán porque señores póngase a ver Rochi hace una canción le dedicó a esa muchacha la misma noche que ellos se fueron a la alcaldía esa misma noche prácticamente la humilló prácticamente la humilló con el vídeo de cantándole le dimos toda la discoteca y ella vacilándose pero mira lo que le dice Seki en una captura de Instagram escóndale la soga a ese muchacho me voy a me voy a matar este es mi último wiii como dice el audio de Tik Tok Yomel dejó de seguir a la perversa señores también otro dato lo normal porque bueno que te llamen hasta San Benardo no veo eso bien porque a todo el mundo todo el mundo ha pasado por ahí verdad todo el mundo lo puede pasar pero también puede ser un sonido entre ellos para tirar un tema si es así son los reyes del marketing son los reyes del marketing porque armar un escándalo así con tu ex con con la con otro componente urbano que tú tienes tantos choques verdad y hacer un espectáculo así hay que ser muy duro señores y miren el día en que le mandaron a dj topo miren el día en que le mandaron a dj topo y él lo subió como es lo normal líder lo que yo me el roche y la perversa esa estrategia viene tema de ellos tres líder yo fui al estudio y se confirmó tapa mi nombre todo calofoque palomo bueno señores si eso es para tirar un tema son los reyes del marketing como les dije nada señores pero eso es lo que yo pienso todo su marketing para tirar un tema mi gente pero bueno dejen en los comentarios que piensan ustedes de este caso de rochi la perversa y yomeli si aún no te ha suscrito al canal suscríbete al canal para que te enteres de todos los chismes todas las farandos del movimiento urbano activa la campanita notificaciones para que sea el primero en saber cuando haya un nuevo chisme y nada mi gente sigo contando con su apoyo